Más de 14.000 obras procedentes de 89 países optaban al Premio Internacional de Microrrelatos Museo de la Palabra, convocado por la Fundación César Ejido. La aventura del saber ha estado en Quero participando de esa entrega, que hoy se convierte en uno de nuestros contenidos principales. Empezamos. La palabra como vínculo de la humanidad es el lema que rodea la Fundación César Ejido, de la que tendremos ocasión de averiguar más a lo largo del programa de hoy. Antes de reunirnos con su principal valedor, saludamos ya a Albán del Pino, que es técnico de proyectos de Mundo Cooperante y uno de nuestros colaboradores habituales. Se sitúan en las... pues sería sin lugar a dudas el... Las dificultades añadidas que implican no tener oportunidades, nos estamos refiriendo perfectamente a las mujeres en África, ¿no? Exactamente, eso a recursos y en cuanto a capacidad de decidir sobre sus propias vidas, pero también hay otros factores que pueden ser como patrones culturales o procesos de socialización. Es extraño que en países como, por ejemplo, Etiopía, se den casos de matrimonios pactados con niñas de incluso entre 7 y 8 años. Esto determina claramente cuál va a ser su posición social. O incluso, por ejemplo, violencia sexual. ¿Por qué crees tú que en los países desarrollados no acabamos de tomar conciencia y directamente no luchamos, ¿no?, para combatir esas desigualdades? No es un problema que parezca preocuparnos mucho a lo largo de... Según pasan los años, no cambiamos comportamientos. Supongamos que esto ocurre, bien, la consecuencia a que eso ocurra en beneficio de todos, como digo, ¿no? Nos vamos a ir hasta Kenia, al campo de refugiados de Kakuma, para conocer la historia de Karen, una niña sudanesa que, a pesar de las adversidades, no pierde la sonrisa. Este viernes se celebra en todo el mundo el Día de África y con esa excusa, y por anticipado, desde la ONG Mundo Cooperante nos proponen acercarnos algunos de los problemas que impiden el cambio del curso de la historia. ¿Por qué las niñas no tienen más oportunidades? ¿Salvan del pino? Luego, me gustaría mencionar también que, para entender la complejidad y la totalidad de estas crisis... Hay tradiciones tan grandes, ¿no?, como las que nos estás contando. Supongo que están muy al margen del día a día en un campo de refugiados, como este en el que hemos visto que vive en Karen y su familia. Las preocupaciones allí son otras, ¿no?, mucho más cercanas. Exacto. El Dintra con Somalia, que es el más grande del mundo, este es un campo que se formó hace 20 años, tenía una capacidad de acogida inicial de 90.000 personas y ya hay cerca de 500.000. Es una cuestión sobre la cual las organizaciones internacionales... Hay una serie de frases que lanzáis las ONGs, aquí tengo apuntadas algunas. Es más fácil prevenir la malnutrición que curar la hambruna. No se puede evitar la sequía, pero sí la hambruna. Los mensajes están ahí, ¿no? A veces es difícil llegar a la gente, pero son muy obvios, ¿no? Son. A lo largo de toda esta temporada, los martes también son días de moda en la aventura del saber. Y por eso siempre compartimos parte del programa con Jesús Mari Montesfernal. En diferentes museos del mundo. Entonces, hay una frontera difusa entre... A ver, el pretemorto no es arte, pero desde luego trajes de alta costura que hemos visto aquí en la aventura del saber. Tantísimos, tantísimos, que ahora están esta temporada de moda. Claro, Helmut Newton, se puede ver una exposición en París. En París, maravillosa, desde... Richard Avedon, otro de los grandes que ha dado el mundo de la moda. Richard Avedon también es el fotógrafo de las celebrities, ¿no? Exacto, ahora en Los Ángeles. Seguir hablando con Jesús un buen rato más, pero antes y sin apartarnos del ámbito fotográfico, nos hemos colado en el estudio de Chema Madoz. Ya saben que es uno de los fotógrafos españoles más reputados y reconocidos por su forma de hacerlo. Lo más reciente, el cartel de la edición número 71 de la Feria del Libro de Madrid, que empieza este viernes.